El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de leones de león versus el tren del norte que corresponde al 30 de diciembre de este año 2023 en el round robin de la liga profesional de nicaragua de béisbol así que en este vídeo les estaremos dando los horarios y también donde lo podrán ver en vivo como también al final del vídeo les estaremos dando cómo se encuentra la tabla de posiciones así que este partido será transmitido a partir de las 4 de la tarde hora de méxico y centroamérica a las 5 de la tarde hora de panamá colombia ecuador y perú y también el este de estados unidos mientras que en bolivia y venezuela será transmitida a las 6 de la tarde y en argentina uruguay chile brasil y paraguay será transmitido a partir de las 7 de la noche así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo e inclusivamente en el canal de youtube del canal del real estelitev que estará transmitiendo este partido interesante y pues de esta manera se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los cuatro equipos se encuentran empatados con tres victorias y tres derrotas así que este será el último partido que estaremos viendo de esta liga profesional de béisbol de nicaragua para este año 2023 así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao chau